Preparad vuestras defensas. Seleccione el juego. 4, 3, 2, 5 de rendimiento. Llegan los aracabores. Defended el objetivo A. ¡Enemigo de ventaja! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Saludos! ¡Retirada! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde te duermas? Un submarino. No sabe nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la salud! ¡Gracias por la salud! ¡Cambio de coser! ¡Cambio de coser! ¡Adiós! ¡Esto no acaba aquí! ¡A por mi objetivo! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Arriba! ¡Necesito ayuda! ¡Pronto estarás como no! ¡Quiero una caquita de una pluma! ¡Adiós! ¡Primo de la caquita de una pluma! Buenas. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.